Las mujeres y los cuidados han estado al centro de la respuesta y la atención a la crisis del coronavirus. ¿Quieres saber por qué? Te voy a dar tres razones. La primera, se calcula que el 70% del personal de salud a nivel mundial está conformado por mujeres. Y en las Américas, el 86% del personal de enfermería también. Cada día nos llegan más pacientes aquí al hospital. Durante siete horas continuas, Miriam atendió a pacientes con COVID-19 en el Hospital Juárez de México. Ellas no solamente están al frente, en la línea de batalla, en los ingresos hospitalarios para atender a las personas con contagios, sino que también están cargando un estigma social muy fuerte que ya se ha materializado en agresiones físicas contra ellas. Ahora ya tengo más miedo de la ignorancia de la gente, porque el COVID lo podemos, pues, de alguna manera evitar haciendo las indicaciones que se nos dan. Mi miedo es la ignorancia. Dos. ¿Quién invierte más tiempo en los cuidados al interior de la casa? Principalmente las mujeres y las niñas. La encuesta nacional de uso de tiempo en México calcula que las mujeres invierten el triple en los trabajos domésticos no remunerados que los hombres. Y bajo un contexto de quédate en casa, en el que estamos ahora todo el día en el hogar, y donde también se están asumiendo las labores educativas desde casa, esta cuenta seguramente se está exacerbando. ¿Qué pasa además cuando quedarte en casa no significa quedarte en el lugar seguro? Nueve de cada diez personas que llaman 911 para denunciar son mujeres. Han aumentado también el número de denuncias por violencia sexual. En México tenemos dos pandemias y que es justo el coronavirus y las violencias machistas, las violencias contra las mujeres. ¿Cuáles son las políticas de cuidados también que está teniendo el gobierno hacia las mujeres en este contexto? Tres. Vivimos en un sistema que de manera estructural no reconoce la centralidad del trabajo no remunerado del hogar, sino que lo desplaza a los márgenes. Qué linda te ves trapeando, Esperancita, pero te faltó acá, maldita que anda. No lo ve como ese centro fundamental de producción de bienestar colectivo, desde donde se sostiene la vida, lo impone a las mujeres y a las niñas de manera obligada, pero como dice Silvia Federici, nosotras no le llamamos amor, lo llamamos trabajo no pagado. Se le ha estimado al trabajo del hogar no remunerado un valor de 5.5 billones de pesos, que representa un 23% del PIB, incluso por arriba del comercio y de la industria manufacturera. Tenemos que empezar procesos de transformación colectiva, desde lo micro en tu casa hasta lo macro en toda la economía, que pongan al centro el verdadero valor de los cuidados, desde una lógica redistributiva y más equitativa, desde ya, desde esta época de pandemia.